Los abogados de 18 condenados en primera instancia por delitos de narcoactividad en el caso llamado Operación Jade pidieron este martes a los magistrados de la Sala Penal 2 declarar nulo el proceso y ordenar la libertad de sus representados. La petición fue hecha por las defensas de los reos en el segundo de los tres días que durará la audiencia de apelación. Los sentenciados fueron condenados a penas que van desde 11 años a 42 años de prisión. En principio la representación de doña María Francisca Cruz Herrera y solicité que se decrete la nulidad de la sentencia porque la sentencia carece de fundamentación, no hubo una valoración objetiva, conjunta y armónica de toda la prueba. El judicial se limitó nada más a tomar en cuenta el dicho de los testigos literal, tal como se dijo, pero nunca hubo un análisis en relación al valor probatorio de cada elemento. Doctor, y en relación al informe financiero, usted dijo que incluso el informe financiero se queda por debajo del perfil económico que las autoridades habían hecho de su representada. De hecho hay un punto muy interesante ahí. Dentro de los activos se menciona que mi representada tiene un patrimonio de 3.717.000. Se está incluyendo en ese monto una propiedad que vale 2.550.000 Córdoba. Son dos propiedades en una ubicada en el departamento de Estelí, pero esa propiedad nunca fue adquirida durante el periodo de tiempo sujeto a acusación. Uno fue adquirido en el año 95 y el otro en el año 2013, cuando se establece el periodo acusado del 2004 al 2014. Sin embargo el juez la decomisó y esa propiedad hoy en día está siendo ocupada por el Ministerio Público. Doctor, habla usted de una tercera propiedad que nunca fue ofrecida como bien ocupada y que el juez también ordenó su decomiso. Hay una propiedad que nunca aparece ni en las acusaciones ni en las ampliaciones de la acusación que está ocupada en Matagalpa, ubicada en Matagalpa. Sin embargo, a pesar de que no fue ofrecida ni como evidencia ni como ocupación, el juez ofreció y determinó en su sentencia decretar el decomiso de esa propiedad. En su exposición habla usted, doctor, de que si se divide los ingresos de esta señora en 120 meses, ¿aún están por debajo o por encima del informe financiero? Según la acusación, dice que ella tuvo un ingreso en esos 10 años en Córdoba de 2.200.000. Si yo hago la conversión de esos 2.200.000 entre 120 meses, que son los 10 años investigados, encuentro que esta señora tenía un ingreso mensual de 22.000 en Córdoba. ¿Cuál le ha dado dinero? Una persona que está inscrita como comerciante desde el año 1995 y que sí está debidamente reportada como tal ante la DGI, ante la Alcaldía y todas las instituciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!